Vamos al resumen informativo de esta hora, sí, de primera mano. Adelante, Rigo Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. A nivel nacional, Hermosillo es la segunda ciudad donde su población ve a los baches como el principal problema al acaparar el 99.8% según la encuesta del Inegi. El gobierno federal anunció que iniciará en Sonora con la segunda fase de vacunación anticovid a jóvenes de 18 a 29 años. En Hermosillo comienza este viernes. En más de covid, en su reporte diario, la Secretaría de Salud informó de siete defunciones más y 152 nuevos casos. La Cruz Roja Hermosillo está informando que en julio se dispararon 28% los servicios a casos sospechosos por covid, y esto en comparación con el mes de junio. De convertirse en una realidad el regreso a clases presenciales en Sonora, las autoridades deben garantizar la integridad de los estudiantes. Esto lo dijo Cecilio Luna, representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia. En otros temas, el gremio gasero entró este martes en paro nacional ante la regulación de precios máximos del gas LP solicitada por el presidente López Obrador. Y comentarle que finalmente muchos comentarios ha despertado el resultado del encuentro de fútbol allá en Tokio, donde México cayó 1-4 ante Brasil en penales. Ahora la selección va por el bronce el viernes contra el que pierda de Japón y España. Esta es parte de la información, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes.